Contando las vidas, aguas callaron, pues misteriosos En plena boca llevó un profundo amor Órbora y diamantes, una guitarra seca por el odio Un contrabajo viejo, llorando enloquecido Ser murmullo de aguas y montañas, lagos, grotescas piedras En la cabeza de los hombres La música de fondo es un violín desesperado La música de fondo es un violín desesperado Soy el que desafinaste al astrío Miro mi vida y canto Miro su vida y canto Soy un cantor que dice de la vida Tengo aspersas siempre Soy un cantor que dice de la vida Tengo aspersas siempre Me gustaría ser alto, delicado, tener amor todos los días Y un manantial de leche fresca para el amor Música de aguas, silencios de bares Rasgos de miser para las ceremonias del encuentro Música de aguas, silencios de bares 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 Música de aguas, silencio de bares Música de aguas, silencios de bares Gracias.